En una mala presentación, el conjunto del Deportivo Pasto volvió a ceder terreno en la Liga Águila Colombiana en esta oportunidad en calidad de local frente al Atlético Nacional. Los Berdonagas, a medio gas, vencieron dos goles por cero a la escuadra sureña, dejando nuevamente la crisis en el conjunto naringuense y nuevamente ratificando la mala situación y la presentación individual y colectiva en las diferentes líneas de nuestro equipo. El profesor Lisi lo que hizo con la mano en las tierras boyacenses en el partido inmediatamente anterior lo borró con el codo con la presentación este fin de semana ante el Atlético Nacional. Los cambios no cumplieron con la expectativa del orientador argentino y desafortunadamente se pierde tres puntos vitales dentro de la aspiración de alejarse del tema complicado del descenso. Ahora, el Boyacá Chico está únicamente a nueve puntos de lo concedente al tema difícil y los que se vienen para el conjunto naringuense son verdaderas finales para mantener la categoría en este 2018. Se aspira que la Junta Directiva tome cartas en el asunto y definitivamente le cambie el rumbo a la institución naringuense que viene afrontando una pésima presentación a lo largo de este calendario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!